Chaudi Estoy en problema Estoy en problema, de mar de verdad Vete, vete por donde he venido yo No te muevas, eh No, no, dale, bueno, ahora sí, me muevo Ahora sí, ahora sí, ahora ya esquiva Uh Sale perturbado, loco Asilo escroto Pren, pre, pre Llevamos unas partidas Compañero Que pique, que pique A lo mejor no las podemos mostrar porque Básicamente son demasiadas buenas para el nivel Efectivamente, compañero Es que Es la cazadora Sí Digo, me ha parecido hoy su Canción de caza Os ha visto, eh No, a mí no Hasta luego, primo, me voy de ahí Me voy a ir a otro Si estáis todos ahí Vais, los tres corriendo y la cazadora detrás Ah, pues sí Me está siguiendo Me sigue, loco Le ha metido a hacer el asilo Le ha dado al compi En el asilo no, porque el asilo viene Voy a quitar un totem que he visto por aquí Sí, compañero Yo ya he quitado uno Bueno, estoy en ello ¿Dónde coño está? ¿Estaba por aquí? ¿What? ¿Fueriste totem? ¿Fueriste totem? ¿Motores? No, no hacemos, ¿no? Pasamos Hemos dicho que vamos a hacer el reto de escapar Sin reparar Sin reparar ningún motor ¿Why'd you bullying me? Mira, otro totem por aquí Lo voy a quitar Venga Yo voy a uno Tú llevas dos, ¿no? Este con este hago dos Nice A ver si en el shack está el sótano Y hay motor Y ya lo hago ¡Hablando de sótano! Vale, pues no está ahí Venga Vale Voy yo, ¿eh, compañero? ¿Vas tú? Vale Sí Viene a este motor, ¿eh? ¡Fuck! ¡Vamos, compi! ¡Oh, bueno! ¿Cómo te has curado, compañero? ¡Me piro, loco! ¡Vámonos! Me ha dicho que lo cure Yo no sé si esto es buena idea Pues... En principio no Porque está yendo para allá, ¿eh? Vale Bueno, por lo menos la habéis curado Eso está bien ¡Ey! ¡Ey! ¿Tiene ruina? ¿No tiene ruina? ¿Por qué me sale mal ficción? ¿Tiene canción de caza? ¿No me he dado cuenta ruina? Ruina a mí no me afecta No sé qué pasa ¡Ay! ¡Ay, Soundy Prime! Que me he hecho el lío de mantepillo yo solo ¿Estás abajo tú todavía? No, no Le he salvado el culo, pero No veas No veas cómo Me he querido poner por el medio Y el otro a tirar palema A mí Ha sido Ha sido una cosa bárbara, tío Vale ¡Bárbara! La cosa La cosa La cosa estaba bárbara Aprovechamos para saludar a nuestros suscriptores Porque una de nuestras suscriptoras Se llama bárbara Un saludo a todos, hombre Gracias por estar siempre ahí Compañero ¡Uy! ¡Dios! ¡Quítate! ¡Quítate! Bien, nice Yo tengo un motor ya a puntito, eh ¡Pega! ¡Ojo! Veníste de aquí, eh Estoy echándole un cable al compi Una cobertura muy buena, ¿verdad? Está, pero Está, está Está haciéndole Tremendo focus Vale ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Eh, eh! Ese bugazo no me ha gustado un pelo, compañero ¿Cómo va a hacer para el huper abuelillo? Esta te da ¿Qué hacías? ¿Te hacías? ¿Te hacías, compañero? Que muy bien todo Nunca más Se supo de ese De ese vil ¡Hostia! Uno, dos, tres, cuatro Pues ya está ¡Oh! ¡Me mierda, tío! Le quería tirar Le quería hacer Le he hecho súper bien Y luego la he liado al final O sea, he hecho una cosa al final Que es para darme una paliza, tío ¿Qué ha pasado? Pues me he liado yo solo, tío Se la ha liado tres veces Y luego me la he liado yo solo Bueno, hay cosas que suelen pasar De Pai Daylight Sí, sí, sí Somos dos amigos Sí, sí ¿Viene hacia mí? Ahora cuando puedas A ver ¿Agachado? El que está haciendo círculos No, que va, que va Va hacia el que está en el asilo ¿Quieres que vaya por ti yo? No, no, no vengas No vengas, repara, repara Está Meg Pero... Vale, viene Meg, ¿no? Si puede reparar, repara Vale, Meg soy yo, ¿eh? A la otra, a la otra Meg Pero para My sister, ¿no? Your sister Your sister Muy bien, he salvado Lleva una caja verde Sí, una... Es... Estamos en rangos altos Le quedan dos motores Está colgado y no campea Bien, bien, bien Ya, con eso, mi respeto Ya tienes mi respeto, compañera Mi respeto tienes ya Ya te ha ganado un GG al final Sí Aunque luego campes con el último generador Con la puerta abierta Eso me la suda Pero ya tienes mi respeto Voy a instalar el recambio A ver si puedo Vale Sí, porque a este paso Sí, sí, sí Te vas a salir con el recambio nuevo Otra vez Ya está, ya está Me ha dado las dos... He aceptado las dos pruebas Se ha reparado más o menos en medio Y ya está, ¿no? Y así se ha quedado Pero bueno, está bien, está bien Pues mira, GG Eh... No tiene Noe ya, ¿eh? Por mucho que lo tuviera Ya no tiene Porque lo hemos quitado... Tú has quitado tres... Dos, dos, tres, ¿no? Sí, además se ha oído una explosión Dos, he quitado dos, cuatro Más uno, cinco Que el de la explosión El de la otra reunión Entonces ya... Los totens en principio Están fuera Si son cinco... Oh, muy bien Pues ya está A ver, ya está Estoy yo aquí Estoy yo en una Vale, dale ahí Pero no me quiero poner a... ¿Me pongo a abrirla ya o qué? Bueno, como tú veas Yo voy a la que está más lejos Uy, ahí No me muestran nada No miedo, Shawnee Prime Tiene más miedo que vergüenza ¡Shawnee! ¡Uh! ¿Está contigo? ¿Está contigo? Sí Vete para otra puerta Que la están abriendo ¡Shawnee! ¡Estoy en problema! Estoy en problema Además, de verdad Vete Vete por donde he venido yo No te muevas, ¿eh? No, no Dale, bueno Ahora sí Me muevo Ahora sí, ahora sí Ahora ya esquiva ¡Uh! No sé dónde estás yendo, loco No sé dónde está la puerta Mi sentimiento de la dirección Me ha engañado Pues vete, vete, vete Vete Me has hecho baño, vete Yo me tengo gay, loco, ¿eh? Vete, vete, vete A ver, tú Por favor, Rayback Games Escapate Te lo suplico Mi sentimiento de la orientación, tío Me las hace, me las hace Me las hace, me las hace, compañero Vale, mira A ver Me hacía tampoco sé dónde estás Vale Un segundo Creo que es donde está la puerta Vale Bien Bueno, si no es que tenía canción de caza, loco Vale Dedikibiloki Está por ahí Alive Es que tiene la trampilla Qué jeta La tiene ahí en la trampilla Vale Voy a escaparme, compañero Voy a ir un poco, Pussy Ahí está la puerta, efectivamente Ah, está allá, tío Está tomado por culo Pues dale ¡Me voy! Tampoco tarde mucho en irte Porque la chica está en la trampilla Muy bien Mucho ruido para que me venga Para distraer Muy bien hecho Y ahora voy a jugar a lo de los patos Chan Chan Pero escucha Vete Que está la chiquilla Ah, bueno, que está contigo Vale Claro, está conmigo ¡Oy! A ver La he llamado para que viniera por mí Querido Saudi Muy bien, muy bien hecho Bueno gente, espero que os haya gustado la partida Si así, ya sabéis Dejar un like o cualquier cosa en los comentarios Y suscribiros para más De aliviar en el canal Soy los mejores Las mejores Quiero muchísimo Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!